Cuando pensábamos junto a la Fundación Irarrasal cómo modelar, cómo estructurar este seminario, decíamos hagamos algo concreto, concreto, que podamos llevar ojalá hoy día en la tarde o mañana viernes a la sala de clase. Dejémonos de teoría, pero no hay mejor cosa concreta que una buena teoría y por eso que trajimos primero una visión desde la academia, desde la universidad, con Andrea. Luego algo concreto de una fundación que tiene una estructura muy concreta y que está dando resultados, como enseña Chile. Luego una buena experiencia y vemos que Eduardo no solamente tiene una, sino varias. Imagino que al 19 vendrán otras más. Y en la tarde tendremos un taller con una fundación que se llama Impulso Docente, que es muy práctica. Y eso nos va a ayudar mucho a poder concretar aquellas cosas que vamos hoy día a conversar. Interesante cómo Andrea al comienzo nos interpelaba, ¿qué es un buen profesor? Cómo evaluar a nuestros alumnos, cómo hacer de una evaluación, una evaluación no solamente autónoma, sino que también colaborativa. Cómo tenemos problemas de masificación de la estructura docente, a veces formación docente que no está al día con los requerimientos del aprendizaje. Nos daba ahí una pista interesante, Andrea, de cómo hacer de una buena fundamentación en base a la confianza. Y lo ponía ahora en concreto Eduardo, confiar en nuestros alumnos, cómo hacer de los aprendizajes que estén basados en la autonomía, en el conocimiento. Cómo buscar el equilibrio, es el tema. Cosa no fácil, digamos. El tema de los portafolios, a mí me pasó, cuatro años estuve en una escuela agrícola haciendo clases en el sur, al sur de San Fernando. Una gran experiencia. Y ahí, eso fue el año 2008 al 2012, me pasó. Un día un profesor le decía a otro, no, que cuánto estaba pagando él por el portafolio. Un poco lo que salió recién, o sea, no es un tema ahí hasta en internet hoy día, han pasado los años, pero... ¿Cómo va el sistema de desarrollo profesional? Esto de los destacados, 0,1% de los profesores, los competentes, no había muchas cifras, básico, 60% y insatisfactorio, no sabemos. Al menos yo no lo sé. Lograr identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, yo me llevo esto a punto, no hay que darles vueltas, vamos a tratar nosotros en la revista también, educar, cómo plasmar también este seminario y darle una baja concreta, ¿no? Luego, Verónica, de Enseñar Chile, nos comentaba que hay una crisis, sí, una crisis de confianza, de aprendizaje. Hay conductas esperadas que no siempre las estamos evaluando y observando, ¿no? ¿Qué es lo que entiende por autonomía? Decisión más acción. Nos hizo esa experiencia de levantar la mano y varios levantaron por la primera, otros levantaron por la segunda y, bueno, esta es una tarea que nos llevamos, ¿no? ¿Qué es autonomía? Yo creo que es una tarea que le damos para casa, no pensar qué es lo que es la autonomía, cómo lograrla. Por otro lado, esta autonomía organizacional, procedimental, cognitiva, con cual quedarse, yo creo que aquí nada, no hay dogma, aquí hay un equilibrio y cada uno tiene que ver cómo se deja caer en la sala de clase con sus alumnos. Y es parte de la innovación personal y a veces nos ha pasado que nos llevamos muy programados, minuto a minuto, una sala, ¿no? Y vemos que en el recreo recién hubo una pelea tremenda, digamos, ¿no? Y entran los niños con la adrenalina a otro nivel, digamos, ¿no? Y tenemos que cambiar la estructura y no podemos hacer la clase y otro que se puso a llorar y, bueno, etcétera, etcétera. Clases contextualizadas, cómo romper esquemas, cerrar bien, que sean clases como muy redondas, ¿no? Con un inicio, con un término. Una autonomía, nos decía, muy de consentido, consentido con una finalidad concreta. Y Eduardo, bueno, y pensaba aquí, lo escribía, ¿no? De la confianza, el cariño, eso, como dicen los filósofos, y medio virtus, en mitad de la virtud, ni mucho ni tampoco el equilibrio. ¿Por qué? Porque los niños, si les damos excesiva confianza, se suben al piano y es difícil bajarlo. Pero, como decía un antiguo profesor mío, mano de acero con guante de seda. Mano de acero con guante de seda, ¿no? Saber triangular, saber manejarse, ¿no? Muñeca izquierda. Creerse el cuento, decía Eduardo. Creerse el cuento. Los niños pueden y los profesores podemos. Podemos, podemos, no ponerse límites, no autoimponerse, no cortarse las alas. Romper con los prejuicios, generar altas expectativas. Tanto alcanzas, cuanto esperas. Si alcanzo, si espero poco de mis alumnos, voy a esperar poco. Si no me creo el cuento yo, no va a salir una buena clase. No voy a formar buenos alumnos. No voy a hacer que mis alumnos y alumnas sean felices. Y vamos a lo importante. Vamos a lo importante. Vamos a las preguntas. Ojalá que este coloquio sea muy sencillo, muy natural, muy cordial, muy fácil. Ojalá que alguna pregunta no tenga respuesta. Y que haya muchas respuestas que son las que cada uno de ustedes ya está generando. Y puedan llevarse hoy día. Bien. Entonces, si querés vayan levantando la mano. Vayan preguntando experiencias de lo más práctico a lo menos práctico. Yo creo que primero tiene que ser una política colegial. Que el interés del colegio no esté solo basado en las cifras. Yo otro día empezamos una reunión. Yo soy muy irreverente. Junto con mis jefes. La palabra no es esa. O sea, ¿cómo llamarlo cuando alguien dice las cosas así? No, no sé si es... Honesticida, me dice mi rector. Si el CIMSE me diera valores, los resultados serían muy distintos. Entonces, el otro día cuando estábamos hablando, estaba en el puntaje del CIMSE. Que el CIMSE, que el CIMSE, que bla, bla, bla. Siendo que la vicerectora dijo que iban a interesar al CIMSE. Pero al final le interesa igual. Y le dije, bueno, ¿qué nos importa? ¿Las cifras o los niños? Entonces, mi jefe dijo, ¿las cifras y los niños? Parece que son más las cifras. Entonces, hay una política colegial donde la innovación es un punto primordial. Es decir, si los profesores queremos hacer innovación, se nos abren todas las puertas. Entonces, incluso de pescar un curso, tomarlo, llevarlo todo un día a un lugar, o qué sé yo. El cambio de actividad está muy marcado y obviamente hay esperas para el tema de las notas y todo eso. Entonces, de alguna manera, es política colegial. Es decir, si un colegio quiere, de alguna manera, tener como lineamiento esto de la innovación en la educación, tiene que estar toda la comunidad, obviamente, de acuerdo. Si no es así, es un profesor remando contra la corriente. Y al final, como le decía recién, están los codazos y esas cosas, como que este profesor quiere llamar la atención. Varias veces he llegado yo a colegios donde me dicen, aquí mismo no podemos hacer lo mismo que estás diciendo tú, porque que el jefe te dice esto, que el esto otro, que aquí, que allá. Entonces, obviamente, claro, tiene que ser una política colegial. Si no, no podríamos hacer. Ahora, antes no era así en mi colegio. Por ejemplo, yo veía que el edificio arriba estaba muy pelado, podríamos colocar un insignia ahí. Entonces, al final nosotros hicimos las cosas, las hicimos, y después le preguntamos al rector, ¿podemos colocar la insignia ahí arriba? Le hicimos de cerámica, con mosaico, pero bien bonita, así que bonita. Y resulta que el rector la vio hecha y dijo, sí, colóquenla arriba nomás. Entonces, al final, esto a lo mejor a riesgo de manda, con lo que voy a decir, era mejor en ese tiempo pedir disculpas que pedir permiso. Porque la primera vez que yo salí con los niños, el rector que había en ese tiempo era un español, y prácticamente con tono de voz muy subida, cómo se me ocurrió sacar a los niños, qué va a pasar si viene la ministerial, y nos ve que los niños no están acá, y está todo listo, todo autorizado. Entonces, claro, hay ciertos, cómo llamarlos, temores o fantasmas de las supervisiones que también nos juegan en contra. Primero, tal vez aclarar que no he señalado que los colegios compren las planificaciones. Lo que me refiero es que hay un banco de planificaciones que las pueden elaborar profesores de ese mismo colegio y que se acuerda que esa va a ser la planificación. Quisiera insistir en que efectivamente esta es una práctica que está muy extendida y que se ha extendido precisamente por la falta de capacidades profesionales. No es porque nosotros seamos tontos, no queramos planificar o seamos flojos. Tú has dicho algo mágico ahora. Yo no aprendí a hacer esto. Les recuerdo que nuestras carreras de pedagogía estaban tremendamente desreguladas. Esto ha empezado a regularse recién, ayer, hoy. O sea, todavía podemos decir que no tenemos profesores egresados de un sistema que tenga regulaciones. Todavía estamos con camadas, ¿verdad?, de profesores, cortes de profesores de un sistema desregulado. ¿Qué significa eso? Cada universidad ha decidido qué le enseña a sus estudiantes. Nadie le dice a una universidad lo que tiene que enseñar. La universidad enseña lo que quiere. Universidades o institutos. Recuerden que recién los institutos dejaron de impartir pedagogía. Probablemente hasta algunos de ustedes estudiaron en algún instituto. Esto era posible. ¿Ya? Carreras y licenciaturas, etcétera. Esto es muy importante. Lo que se hizo en las escuelas no es porque las escuelas sean malas. Es porque las escuelas tenían que resolver un problema, un problema real. Sus profesores no sabían planificar. ¿Qué hacemos entonces? Les entregamos esto. Hay gente que dedicó su vida a armar planificaciones, ¿verdad?, y para que esto les sirviera a sus colegas. Esto era una necesidad. Cuando decimos que esto desprofesionaliza es cuando yo, de adrede, digo, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar esto porque esto me facilita las cosas. Pero la verdad es que lo que tenemos que hacer es un trabajo al revés. Entonces, probablemente esto no lo aprendimos en nuestra formación inicial. Por lo tanto, se constituye en una necesidad de formación continua que sí debería considerar este proceso de evaluación docente que nos va a apoyar en el desarrollo profesional. Un profesional decide por sí mismo, y ojo que esta es la diferencia entre un profesional y un técnico. Un profesional decide lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo lo va a evaluar. Eso nos distingue. Cuando yo ejecuto lo que otra persona definió, yo me convierto en un técnico. Nuestra profesión se ha convertido en una ejecución técnica desde hace mucho tiempo. Lo que intentamos es revertir eso y hacernos profesionales. Pero para ser profesionales tenemos que tener capacidades desarrolladas. No es llegar y decir, planifique, si no sé hacerlo, no tengo cómo hacerlo. Yo tengo que apoyar ese proceso. Lo puedo apoyar en la escuela, con mis pares. Por eso decimos que es un trabajo colaborativo. Me puedo sentar con todos los que hacen clase en primero, en segundo, en el ciclo en que yo trabajo. Planifiquemos juntos. Unos saben hacerlo, otros saben menos. Vamos aprendiendo. Esto se aprende haciendo. Obviamente que hay que aprenderlo en la universidad, pero si no lo aprendí, no significa que no lo voy a aprender nunca más. Lo puedo aprender en cualquier minuto de la vida, apoyado por mis pares, apoyado por procesos formativos. La idea es que yo determine qué voy a enseñar, el qué voy a enseñar. Ojo, ¿qué es currículum? Y estoy diciendo que yo lo determine. No, no puedo. El currículum está determinado. El currículum tiene que aspirar a ser flexible. No puede ser que para mí sea una Biblia que yo no voy a cuestionar. Yo soy un profesional. Yo decido si eso que está en ese currículum corresponde a lo que mis niños necesitan. Mi jefe UTP dice otra cosa. Lo siento. Yo lo dije incluso. Sí, me van a echar. Es posible que nos echen de muchos trabajos. Los que están acá y que ya tienen más experiencias probablemente ya pasaron por eso. Y uno toma una decisión. O me someto, y esto está estudiado en la literatura, porque yo me puedo someter, y simplemente agacho el moño y hago lo que me dicen, y en 20 años más soy un ser frustrado, desdichado. Es una elección. Y hay gente que toma esa opción. Pero también puedo decir, ¿sabes qué? Yo puedo inocular una semilla. Yo puedo en los consejos de profesores decir, ¿y qué tal si hablamos de lo importante, en lugar de seguir hablando de estos temas que sabemos que se eternizan en esos consejos de profesores? Podemos, sentémonos, aprendamos a planificar, elijamos una forma en que va a planificar esta escuela, podemos construir eso, nosotros podemos inventar el trabajo, nosotros determinamos cómo trabajamos. Aprendo a planificar. Echando a perder, me voy a equivocar. Lo más probable es que del 100% de la planificación, a lo mejor me resulte un 20, me resulte un 10. Voy a ir aprendiendo en la práctica. Por eso es que estamos intencionando en la formación prácticas, ojalá desde el primer año. Recién lo decía, me desencanto ahora. Si me voy a desencantar, que me desencanten primero, para no perder tanto tiempo, energía, plata, etc. Necesito empezar cuanto antes a ir a la escuela, adentro del aula. Cuanto antes estamos bajando en las carreras de pedagogía, el cuándo empiezan a enseñar. Parece que los dejan en quinto año recién. O sea, a pesar de que fueron cuatro años a la escuela, no van a mirar, a servir cafecito, sacar fotocopia, pero en quinto año hacen clase. No, hay que estar donde las papas queman. Estamos tratando que sea desde ojalá tercer año, que empiecen a hacer clase. Es que no pueden porque no están preparados. Sí que están preparados para empezar a practicar. Si no empiezan a practicar, no lo van a hacer nunca. Entonces hay que tirarnos a los leones. Si echando a perder, se aprende. Y es un espacio protegido, donde se supone que hay un tutor, un guía. Es un espacio protegido. Entonces la idea es, nos profesionalizamos de esa manera. Aprendiendo a hacer aquello que no aprendí en mi formación inicial, para eso tengo formación continua, para eso tengo pares, para eso tengo colegas, para eso puedo leer, tengo acceso al marco para la buena enseñanza, a gente que ha tenido experiencia aplicándolo, etc. Yo puedo autocontribuir un montón de aprendizaje y no solo esperar que me lo den. En ese ejercicio me profesionalizo y dejo de ser un técnico. ¿Y se puede? Sí que se puede. De alguna manera lo señalaba cuando conversaba con ustedes al inicio de la mañana, que esto es todavía, insisto, tangencial y performativo. Es decir, no hay una determinación que obligue a las universidades a enseñar nada. Las universidades hoy día siguen siendo autónomas, es decir, ellas deciden lo que enseñan. Pero nos estamos empezando a poner de acuerdo con algunos parámetros mínimos. Por ejemplo, el marco de la buena enseñanza y los estándares para profesores recién egresados, ¿verdad? Que esto está en revisión, que vamos a tener una nueva versión. Eso significa que son estándares. Aquí es reimportante. Yo sé lo que quiero lograr. El profesor debe ser capaz de reflexionar acerca, etc. Puedo mencionar cualquier estándar. Pero lo que no se le señala a ninguna universidad es cómo hacerlo. Y ahí cada universidad hace lo que estima conveniente. Lo harán mejor, lo harán peor, lo harán distinto. El cómo no está definido. Y el estándar tampoco estás obligado a estructurar tu formación a partir de ese estándar. Pero insisto que es performativo. Si finalmente las universidades la están evaluando a sus egresados por eso, terminamos haciendo eso. Es como el CIMSE, ¿verdad? Si nos evalúan X, nosotros terminamos enseñando X. Y cuando nosotros observamos este marco para la buena enseñanza, insisto, que me parece en lo personal, y hay una multiplicidad de expertos que también lo confirma, que sí, se trata de aquellas capacidades profesionales que son las que debemos, de alguna manera, desarrollar en nuestros docentes. Pero no hay una exigencia. Es decir, no es vinculante esto. Cada universidad toma sus propias decisiones respecto a qué es lo que va a hacer. Pero, ¿cómo no nos van a formatear si nos están diciendo que estos son los estándares y que después nos evalúan por eso? El proceso del medio lo dejan a criterio. Pero esa es la manera como sí se está interviniendo la formación, de alguna manera. Sí. No, partí trabajando solo por lo que les planteaba recién. Uno tiene que luchar con distintas cosas, como les decía, tanto que la superintendencia, que la agencia, que la dirección del colegio, que los colegas que pegan codazos. Entonces, derribando todos esos mitos, claro, uno parte muy solo en esto, porque era todo innovador, era todo distinto. Yo recuerdo una vez que quise hacer una peña folclórica, porque la había visto en otro colegio, y sentía que eso era bueno para... Yo soy profesor de tecnología, pero no solamente, como podrán ver, como que trato de fortalecer eso, sino que el tema de las raíces, y ese fue para mí un cuento súper importante de los alumnos. Entonces, quería hacer una peña, estaba obsesionado con hacer una peña. Y típico el comentario, no, esto ya se ha hecho y no funciona, y no, ¿para qué? Entonces, al final, claro, uno parte muy solo en esto, pero después se van sumando. Ahora, si yo digo, ¿saben qué? Tengo ganas de hacer este proyecto. Por ejemplo, ahora con esta idea del MIM, que se me ocurrió hacer como una especie de MIM, del nuestro, así hecho por los alumnos, todos los colegios de ciencias estamos trabajando en conjunto, el Departamento de Cineología y el de Ciencias para lograr esto, porque hay otra perspectiva también. Ya, pero después, un colega por ahí dijo, somos chaqueteros, y el problema está en que, claro, como está viendo que esto está funcionando, después que se me dijo muchas veces de que no va a funcionar, como ahora vieron que trajo resultados, y que esos resultados de alguna manera, porque alguien puede decir, el beneficiado fui yo, el beneficiado no solo fui yo, el beneficiado fue el colegio, porque se mostró, y se mostró a nivel nacional, se mostró que ahí se hacen prácticas de alguna manera que ayuden a los alumnos a desarrollarse como personas. Entonces, claro, ahora todos quieren hacer proyectos de manera distinta. Y saben que, a pesar de que yo soy irreverente y loco, de alguna manera se me ocurren ideas que pueden ayudar. Entonces, sí, ahora hay como una complicidad, y hay como un colega que ya trabajemos en esto, sí. Se da mucho. Ahora se da mucho. Quiero compartir que, al escucharte, además encuentro muy inspirador, a ver, aquí está tú. Pero, por ejemplo, ante tu pregunta de cómo convencer a la comunidad o ese equilibrio, o si yo entiendo bien cuando tú dices chaquetero, como que se cuelgan como al éxito, a lo que se hace, o es de todo esto, ¿no? No, no, no. Ajá, te tiran para atrás. Ya, bueno. También entendí eso del otro, ¿no? Entonces, pero es muy bueno siempre aclarar, entonces, para entendernos, ¿no? Pero lo que viene a mi cabeza, porque estoy recordando también cuando yo empecé haciendo clases y yo me recuerdo también un poco con ese choque de, oh, y vengo con N ganas, y la frase que yo he escuchado era, es que tú eres muy joven, es que tú eres no sé qué, y lo sigo siendo, pero ahora parece que, no sé, pero igual te dicen cosas como, no, pero es que. Y entonces, y también escuchaba esto como del gremio, y yo reviso mi experiencia y yo tenía horario completo, como 40 horas, pero no sé cómo, siempre trabajé en otro lugar a la vez, haciendo otra cosa, y lo hacía porque yo sentía que mi mirada, algo se restringía en la escuela, eso me pasa con, entonces escucho esto cuando dicen el gremio, y quiero decirles algo además, que yo creo que sentía vergüenza antes, de eso del gremio, de la profesora, como, no sé, no me gustaba mucho. Y creo que hasta me sentía como alejándome de esos círculos, pero en un minuto, en esto de estar en otros lugares y escuchar a otras personas que también hablaban de educación, pero en otros ámbitos, sentía que no, que ahí como que te tiraban para arriba, con las ideas que tuvieras. Y de repente dije, bueno, esto es tema mío, si allá ellos lo que dicen, esto es tema mío. Y eso me pasa cuando escucho a Eduardo, me pasa que él, le da igual eso, así, ¿por qué? Porque le nace del alma, de la guata, lo que quiere hacer, está tan convencido, que de hecho, lo único que a mí me mostró, fueron fotos de los niños. Y eso es lo que lo convence, más que la cosa misma. Y eso lo hace como, le trae todas las ideas, y se le ocurre la didáctica. Es cuando te conectás con lo que te mueve la vida. Y cuando uno se conecta con eso, uno lo irradia. Y los estudiantes, los niños, cualquiera, cuando te ve, es un modelo. Y dice, si él puede, yo puedo. Y yo creo. Y eso es liderazgo, eso es autoliderarse. Eso es lo que yo espero y quiero siempre en mis profesores, en mis niños. Y yo creo que liderarse es parte de profesionalizarse en todos nosotros. Y me pasa que, y quiero decir esto de las palabras, porque ahora yo escucho harto todos los temas del feminismo y todo lo que hay, y las denuncia, y hay una palabra que me llama la atención. Es que esto se ha naturalizado. Todo el mundo está usando esa palabra, es que esto se naturaliza. Antes nunca se usaba esa palabra, no sé si se habían dado cuenta. Bueno, yo creo que en nuestro medio educativo también se naturalizan cosas. Como que uno necesita esto, que hay que decirnos, con que hay que usar el currículum. Y no, es que hay que tener una directriz. No sé, yo trabajo ahora con harto ingeniero y que entran a educación y a mí me impresiona. Ellos nunca se ponen tapas, ninguna, sino que se ponen, ya, hay una dificultad que hay que hacer. Y tiene que ver con la formación. ¿Y por qué nosotros no nos hacemos esas preguntas? Entonces, no, es que el director, sí, sí, pero bueno, ¿qué hacemos? Entonces, cuando, a lo que quiero plantear es que creo que también pasa que en esta naturalización los liderazgos personales tienden a caer. Y por eso es que yo le digo al Eduardo que me inspira porque él va con su liderazgo. Y no le pregunta al director, hizo la insignia. Entonces, los actos hacen que muestres estas ganas y otros les dan ganas porque se empieza a conectar con eso también. Y cuando ya están conectados, tú puedes empezar a hablar con otros y te empiezan a seguir y se empiezan a sumar. Esa es como mi invitación en el fondo, ¿sí? Porque a veces hay ideas que a nosotros también, hay frases que escuchamos y que se vuelven, se naturalizan y empiezan a opacar nuestros propios liderazgos. Si tú quieres que algo pase, empieza a hacerlo. Bueno, déjame contar una cosita antes de que... Esto es una infidencia. Cuando gané el Global Teacher Prize nos llevaron al colegio de profesores. No tiene que salir de aquí. De aquí no sale, por favor. Ahí después pone un pitito ahí. Resulta que viene y me llegan al... Y todos decían, empezaron a hablar todos mis colegios y yo hablé al final. Oye, usted no... Ah, yo no soy colegiado, decía un colega. Ah, pero ¿cómo es posible? Y llegan a hablar de mí. Y usted, colega, es colegiado. No, malo está. Me dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué dice eso, colega? Porque yo no me siento identificado por ustedes. Siento que ustedes no representan el sentir de los profesores de verdad. Y ahí se miraron entre ellos. Fue como un hielo. O sea, estaba la mente como portarlo con cuchillo. Y le dije, y no me refiero por lo politizado del colegio de profesores. Me refiero porque ustedes a veces defienden a colegas que son indefendibles. Nuestro gremio tiene colegas que son flojos. Que simplemente no quieren cambiar la educación de nuestro país. Y que están ahí para que después, a final de mes, se vayan a sacar dinero de la tarjeta. Y no, dijeron ellos. Todos nuestros colegiados son profesores, trabajadores, trabajan al 100%. Entonces, uno basta con que llegue al colegio de un y se dé cuenta que ya. Y le dije, mi colegio tengo como 10. Entonces, ¿usted me está diciendo que son muy pocos a nivel nacional? No. El problema nuestro también pasa porque hay un celo profesional. Porque de alguna manera, siempre piensa un colega que uno quiere hacer algo por un cargo. Ah, este quiere un cargo. Este quiere llamar la atención, mire, de los jefes, quiere ser la pata. No. Y eso al final da lo mismo. Cuando uno le apasiona este trabajo, cuando uno realmente siente que puede construir algo con los chiquillos y que el cariño está, da lo mismo lo que piensa el resto. Y a mí me da lo mismo, de verdad. Yo igual sufro, igual me siento mal, yo soy súper ser humano. Ahora mismo mi señora está viviendo un chaquetero, porque mi señora también es colega mía, trabaja en el mismo colegio que yo, y ella es directora de ciclo. Y está sintiendo cosas también del mismo estilo. Entonces, entre los dos como que nos apoyamos, sabemos, no hay nada mejor para un profesor que tener de pareja un profesor. Entonces, eso de alguna manera, sabemos entender qué es lo que pasa. Que hay colegas que no quieren hacer mucho y que piensan que si nosotros llamamos la atención van a estar obligados a hacer algo. Pero la innovación en educación es fundamental para que obviamente la huella queden los alumnos. Si no, va a ser materia pasada, aprendí a la prueba y se acabó. Yo creo que a veces, una vez me llamaron para un colegio que estaba en la crema, que está aquí de Santiago, y yo así como todo guaso llegué acá a contar mi experiencia. Y llegaba a profes, y los profes también eran muy resistentes. Entonces yo le dije al director que había que dejar de lado el currículum para empezar a trabajar con lo otro. O sea, si nosotros queremos tener un buen currículum, o sea, trabajar el currículum como corresponde, primero teníamos que ver la parte valórica y hacer el trabajo primero con los chiquillos. Dejar las clases de lado, dejar la asignatura, dejar la nota. Y ahí me decían, pero ¿cómo? Si me escucharan esos sheriff que hay ahora de chaqueta de la superintendencia, a mí me dirían, pero ¿cómo este profesor está diciendo esto? Pero sí, a veces es necesario dejar de lado el currículum, hacerle ver. Pero para eso, ahí sí que todos los profesores tienen que estar de acuerdo. Es decir, todos los profesores con ese carisma, con cariño, hablarle a los chiquillos, ser cercanos. Preguntarle qué le pasa al alumno. Al alumno también lo descoloca eso. Basta que usted le pregunte a un alumno, ¿qué te pasa? Hoy día te noto distinto. Y genera en él una ruptura. Este profesor se preocupa por mí. Y a veces ni siquiera le pasa algo, pero usted le va a decir eso y va a generar un vínculo ya. Eso es impresionante. Es impresionante cómo la alumna usted le pregunte. ¿Qué te pasa? ¿Estás raro hoy día? ¿Estás bien? Entonces, de alguna manera, usted tiene que buscar la manera de cómo llegar al chiquillo. Y eso pasa mucho en mi colegio. Eso sí, estamos todos trabajando con ese fin. Todos los profesores queremos que los chiquillos quieran su colegio. Eso costó años. El colegio tiene 85 años. Entonces, hay una tradición. Y el alumno cuando llega al colegio busca esa tradición. ¿Ya? ¿Qué te puedo contar? Sí. Yo tuve la experiencia de estar a cargo de un CIMSE para un segundo medio. Y recuerdo que la directora me dijo algo así. Como que el diagnóstico que había de por qué el colegio tenía 230 puntos en lenguaje, que era la asignatura que yo hacía, y 250 en matemática, era porque los niños del segundo medio, evaluado anteriormente, habían decidido tirar por la borda el prestigio del colegio. Porque no se identificaban. Porque no tenían, y se habían puesto de acuerdo, y no sé qué más, y que eso lo sabían porque ellos eran súper inteligentes y no sé qué más. Y el segundo medio con el que yo estaba, eran chicos súper frontales, encontraba yo. Yo no encontraba nada de malo, yo no encontraba hasta choro a los niños, como les decían las cosas. Entonces, el temor que tenían es que iban a hacer lo mismo. Me decían, estos van a hacer lo mismo, porque no los quieren, porque no les gusta nada lo del colegio. Y yo no era la sensación que tenía, porque compartía con ellos. Entonces, yo creía que era porque estaban inquietos, era lo que yo veía, porque no les gustaba lo que estaban viviendo, porque no tenían sintonía con lo que vivían, pero no necesariamente con el colegio. No tenían sintonía tampoco con sus papás, por ejemplo. No tenían sintonía con lo que estaban aprendiendo, se aburrían. Un montón de cosas que me contaban cuando conversaba con ellos. Y una de las cosas, sí, es que no tienen sintonía con que ellos tienen que ir al colegio y rendir. Eso a ellos no los mueve, no los mueve para nada, que ellos tienen que ser el rostro de la excelencia académica. De hecho, eso a ellos no les hacía ningún sentido. Entonces, por eso yo te preguntaba, no sé si el factor es que yo me identifico con el colegio. Lo que yo diría, y también desde lo que les conté en la literatura, lo que hace que yo me comprometa con algo, es porque me hace sentido. Tal como le pasa al proyecto de Eduardo que contaba. Y eso también puede pasar con una prueba estandarizada. Pero cuando cambio el sentido de eso, yo recuerdo que el resultado de mis estudiantes en esa ocasión fue que subieron 50 puntos. Una enormidad. Pero ellos subieron porque el trabajo que hicimos, nunca hablé de, no, es que tenemos que sacar esto por el colegio. No. Lo que yo empecé a hacer con ellos fue primero preguntarles qué querían en la vida, qué les movía, qué les gustaba. ¿Por qué eligieron ese colegio? Fue lo que más me interesó. ¿Por qué quisiste venir a este colegio? No, mi papá me trajo. ¿Y por qué tu papá te trajo? Bueno, ya estás aquí. Está obligado. No sé cuánta hora al día vas a estar aquí. ¿Qué quieres hacer? Entonces, ok. Y yo le planteé, mira, de eso que tú quieres hacer y lograr, que en general los niños y revisan las encuestas de la INJUB y todo eso, generalmente nuestros jóvenes lo que dicen en conclusión, lo que quieren en la vida es, primero, ser feliz. Segundo, tener una familia. Y tercero, tener un trabajo. Obvio, la ecuación perfecta para todo eso, porque tengo el dinero, voy a tener cariño, voy a poder ser feliz. Eso es lo que más anhelan y que todos lo anhelamos. Entonces, yo lo que les planteaba era, mira, con lo que yo puedo hacer enseñándote lenguaje, es que tú vas a conseguir esto, esto y esto. Pero para eso vamos a tener que hacer esto. ¿Lo quieres hacer? Y yo lo sé hacer de esta forma, pero tú, ¿quieres hacerlo de esta otra? El colegio, sí. Yo estoy en este colegio, pero lo primero que me importa eres tú. Y eso hizo, cuando yo me comprometo, cuando entiendo también qué voy logrando, que es un poco lo que yo le escuchaba a Eduardo, los niños ven in situ su crecimiento, eso es mentalidad de crecimiento, porque ven que son capaces de crear una mesa de una rueda. O sea, nadie pensaba eso, entonces les da expectativa. Eso es lo que uno, yo creo, que tiene que hacer. Cuando yo muestro a otro que creo en él, le doy expectativa, le doy un marco, porque no puede ser autónomo así nomás, eso hace que yo me mueva. Y la suma de todas esas cosas, si se van repitiendo en distintas áreas de la comunidad, hacen que yo me sienta orgulloso de ir a ese lugar. Y digo, en ese colegio les importa que yo sea feliz, que logre tener una educación para conseguir un trabajo, que me permita mantener una familia linda. Y eso hace que yo, orgullosa, diga, quiero ir todos los días a ese lugar, hablar con esa persona. ¿Sí? Como, bueno, eso desde mi experiencia. Sí, es una limitante bastante grande. El tema del número de 6, lo que siempre he dicho, la otra vez nos pasó que los segundos medios quedaron de 30, y fue una maravilla, en el CIPSE también se notó harto la diferencia. El tema del alumno por sala es un problema nuestro, a nivel nacional, súper grande. Cuando ocurre eso, como en el caso de los 45, que es lo que me apoyaba yo, en exalumnos que les gustó tanto el proyecto que quieren volver a vivirlo, ellos me ayudaban con los chiquillos, apoderados que eran electricistas, que también me ayudaban y también quedaban a cargo de ciertos sectores. Entonces, por ahí va todo. O sea, yo creo que es la limitante del tema del número de alumnos por sala, se tiene que transformar en un beneficio. O sea, ¿cómo yo logro que ese gran número de alumnos se transforme en un beneficio para mí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo hacer para que eso ocurra? De decir, ya, son hartos, pero ¿cómo aprovecho a todos? ¿Ya? Y a todos con talentos distintos. Porque en el caso de aquí, yo igual que un partido de fútbol lo hacía decidir. Eran cuatro jefes de obra y ellos elegían a su equipo de trabajo así como en una pichanga. Ya tú conmigo, tú conmigo, así. Y siempre quedaba uno solo. Al que nadie quería. Entonces, él decía ya, usted ahora va a ser mi segundo a bordo. Y todos los niños quedaban sorprendidos. Sí, usted va a quedar segundo a bordo. Es decir, todo lo que él diga es ley tanto como lo que diga yo. Entonces, claro, ellos pensaron que dejaron al más tonto solo y al final no fue así. Se transformó en su jefe. Para que vean que cualquiera puede llegar a ser su jefe. Incluso al que uno cree que es incompetente. Y ahí el juego de roles los chocó. Como nos choca a nosotros a veces. Muy bien. Y antes de la última pregunta, porque veo por allá atrás unas cosas muy ricas. Antes de irnos al almuerzo. Quería pedirle a cada uno de los panelistas que pensaran, un poco viendo el título de este seminario, Estrategias para desarrollar una buena clase. Que cada uno de ustedes tres piense una estrategia que le pueda dar a los profesores que están aquí presentes hoy día. Una estrategia sencilla de colega a colega. Algo que les mueva, algo que resulta o que a ustedes, digamos, no les ha resultado y por qué no transferirlo. Autónomo. No me canso de repetir esa palabra. Autónomo. Esa autonomía la da el ser profesional. Para allá es donde estamos apuntando. Tenemos un lazo atado al cuello. Y aquí esta mañana ha salido muchas veces el lazo atado al cuello entre mis no capacidades desarrolladas, entre lo que no aprendí en la universidad, entre lo que no sé que hace que me quede perfecto, que me digan lo que tengo que hacer, o que no me queda otra que aceptar hacer lo que me dicen que tengo que hacer. Estamos atrapados en un director, en un jefe de UTP, que está pensando adentro de la caja. Hay que pensar afuera de la caja. Y que es posible pensar y hacer afuera de la caja. Ese profesor autónomo responsable, esa es una. Dos, reflexivo. En los últimos años he desarrollado ese tema respecto del crecimiento profesional. La reflexión es la clave. Es la clave para mejorar mi desempeño, para crecer profesionalmente. Y esa reflexión no es un análisis, no es pensar. Necesita que yo sepa mucho, mucho, mucho. El profesor tiene que saber muchísimo. Porque se reflexiona a la luz de la teoría, a la luz del conocimiento. No es a la luz de lo que se me ocurrió. Es a la luz de lo que sé. Y además la reflexión me permite construir conocimiento nuevo. Y lo añado. Y ese conocimiento nuevo me permite cambiar mi práctica. Eso es lo que he denominado reflexión generativa. Y ahora voy a la tercera cosa, que es la que estamos dando énfasis en la formación. Es que esta autonomía, esta reflexión, se logra en colaboración y no solo. Y yo diría que esa es una de las cosas que nos cuesta más. Absolutamente más. Porque estamos acostumbrados a trabajar solos. Piensen hace unos años atrás cuando nos decían que alguien iba a ir a nuestra sala. ¡No! Nadie entra a mi sala. Hay profesores que tenían salas con ventanitas pequeñas. Uno le pegaba un papel, lo que fuera, que nadie pudiese mirar para adentro. Quiero que vengan a mi sala. Quiero que me vean. Quiero ir a mirar a mis colegas. Quiero aprender. Quiero que me cuenten qué están viendo en mí. No quiero que me digan lo que hago mal y lo que hago bien. Quiero reflexionar con otro. La verdadera reflexión es cuando yo solo digo, ¡guau! Me pegué el alcachofazo. Esto que hice, parece que podía hacerlo de otra manera. Y eso lo converso con otro. Con humildad. Yo no sé todo. Nunca voy a saber todo. Siempre voy a necesitar más. Autonomía, profesionalismo, reflexión y colaboración. Muy bien, pues. Entonces, si te parece, Eduardo, vamos a empezar por las damas, con su estrategia. Una estrategia súper concreta, que ojalá podamos llevarnos para poner en acto mañana. Bueno, yo les conté varias estrategias, pero la que a mí me mueve y hace que la pega no sea pega, una de las que le mencioné y es tener visión y conectarme con lo que me mueve. Y eso también lo hice con mi estudiante. Entonces, esa estrategia es una pregunta personal y siempre tenerlo adelante. La otra es, o sea, la misma línea, como eso es lo que me mueve y son mis estudiantes y qué quiero ver en ellos, y siempre contextualizado, es que yo soy una convencida que el lenguaje crea realidad. Entonces, cuando yo estoy de acuerdo con Andrea, abrir la sala, dejar este trabajo en solitario, tiene que ver mucho con los temores, y con la cosa punitiva también que tenemos detrás de nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, yo no invito a que me vengan a ver a mí, o no hablemos de mi práctica, sino que hablemos de cómo se ven los estudiantes. Ven a contarme si de verdad estoy logrando que se les ilumine el rostro cuando les estoy entregando la retroalimentación que creo que es de calidad. Y si no pasa eso, ahí hablemos de por qué esa no es de calidad. Y si tienes estrategias, devuélvemelas. Y si no, eso lo digo, por ejemplo, con los mentores o los tutores que tengan. Yo creo que no pasa nada si yo también a ellos les ayudo y les digo, mira, yo estoy esperando esto, y hasta les doy directrices. Recuerden que necesitamos todas ciertas estructuras, cierta forma para mejorar. Tomar una decisión, que para mí esa es la visión, y poner en acción. Y les quiero recomendar leer a Pablo Volante, un docente de la Universidad Católica. Ellos sacaron un libro que se llama, no me acuerdo cómo son las siglas, pero las nueve y él o a él las van a encontrar. Y él ahí da pasos para el trabajo colaborativo. Y yo creo que parte de ese trabajo a veces no lo realizamos, porque nos falta cierta estructura. Y van a ver ustedes lo que les ayuda, porque va marcando, esto está probado, ya hay pilotos hechos aquí, en escuelas de Santiago, de Chile. Entonces yo los invito, es súper barato el libro, yo encuentro, vale nueve mil pesos, para Chile está barato. Entonces, pero búsquenlo, y ustedes ahí, yo los invito a... El trabajo colaborativo, también creo como Andrea, es clave. Entonces, ¿sí? No sé si puede ser más concreto, pero eso. Muy bien, pues entonces el trabajo colaborativo es ayudar y dejarse ayudar. Andrea. Hay un autor de apellido Pappert, que escribió un texto cortito, donde dice que si ocurriera una abducción por los marcianos de un médico que en el año 1900 hubiese ido al espacio exterior y llegara hoy día a un quirófano, le da un ataque y se muere ahí en el quirófano, porque no sabría qué hacer en ese quirófano, de hecho no había ni quirófano en el 1900, respecto a cómo ha cambiado su profesión y la manera de ejercerla. Dice que si el mismo marciano abduce a un profesor del 1900 y lo devuelve hoy día a una sala de clases. Chan. Yo tengo una foto, haga un pichintún de imaginería, cierren los ojos. ¿Se imaginan la clase de hoy? ¿Se imaginan la del 1900? Se aprieta el corazón cuando uno ve que la diferencia es que una es en blanco y negro y la otra en colores. Y estamos. Pero alguien dice, oye, pero si hay un data. Sí, pero lo están usando como pizarrón. Oye, pero si los niños toman nota en el computador. Sí, pero lo están usando como cuaderno. ¡Wow! Las tics. Sí, pero en realidad estamos reemplazando el lápiz electrónico por el lápiz de mina. O sea, tenemos de verdad un tremendo cambio. Es un mea culpa raro porque nos hablaron del constructivismo. Nos hablaron. Así tal como estamos hablando nosotros a ustedes. Yo les digo que así es el constructivismo. Y se lo estoy hablando de frente, sentados mirándose las cabezas. Pero les digo que eso no hay que hacerlo. Pero así se lo estoy enseñando. Y así aprendimos a ser profesores. Aprendimos un discurso. Y lo aprendimos bonito y aprobamos los cursos. Y nos titulamos. Pero no tenemos idea cómo se hace. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo en la sala. Entonces el ejercicio es súper práctico. Mirarse. Grábense. Hoy día es súper fácil. Poner una cámara. Le piden a los chiquillos que lo firmen con un celular. Si es muy sencillo. Mírense. Mírense. Nunca nos hemos mirado. Mírense. Nosotros estamos haciendo ahora que se miren los estudiadores de práctica. Que se miren ellos. Cómo nos retroalimentan a los estudiantes. Vídeo. Se van de espalda. Tenemos que irnos de espalda para que nos demos cuenta que necesitamos cambiar. Solo la crisis genera el cambio. Mírense. ¿En cuánto se parece mi sala a la del 1900? Esa. Esa simple pregunta. Miren el video del celular. Va a estar feliz un chiquillo en la sala de filmarles la clase. Feliz. Contento. Le va a encantar. Eso. Eduardo. Bien. Para cerrar. Ustedes se den cuenta que se rieron harto. Yo no entiendo por qué. Si no vengo a contarles chistes. Pero varios se ríen. Y cada vez que yo voy a una charla también se ríen mucho. No sé si les debo parecer gracioso. Pero eso también pasa en la sala. Cuando parto de la clase no parto al tiro, sino que empiezo a contar como anécdotas o vivencias de los mismos chiquillos que lo hacen identificarse con lo que están viviendo. Entonces esa gracia que al final lo hacen los humoristas cuando le piden ayuda a los sociólogos para ver cómo está el país. Y de ahí sacan las historias que se hacen chistes después. Yo creo que también pasa un poquito de eso. O sea, como que una de las estrategias que yo ocupo de un tiempo a esta parte es conversar con ellos antes y como mostrar cierta realidad que los identifique. Pero para eso tengo que conectarme con ellos. Por ejemplo, ¿usted sabe lo que es pelarse? ¿Sabe lo que es pelarse? ¿Sabe lo que es pelarse? Por supuesto. Todos estamos vinculados. Entonces, un chiquillo que se pela harto, es mal visto o bien visto dependiendo de... Entonces, el saber el idioma de ellos no para copiarlo, no para decirle, oye, ustedes, colega, también se están pelando. No. Es para el tema de saber entender qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que quieren decir. Una parte que no maneja mucho el vocablo normal. Hay cosas que uno les dice, chiquillo, uno los ve con tanta desidia. ¿Qué es eso? El nombre del perro se le llama así. Entonces, obviamente no maneja mucho vocabulario. Entonces, uno tiene que extraer el de él y corregirlo de alguna manera. Y esa manera graciosa que acaban de ver ustedes ahora me ha dado harto resultado. Comenzar, nosotros tenemos que partir con una oración. Me imagino que la mayoría de ustedes también vienen de un colegio católico. Partimos con una oración y la oración la hago yo. Porque a veces los alumnos repiten, padre nuestro. Entonces, prefiero hacerla yo y se la doy también de un tono distinto. Y el leer la Biblia también se la hago de un tono distinto. Para que les cause y les llegue. Entonces, los ambiente un poquito, les explico una historia, les cuento historia. Y después empiezo la clase. Entonces, sí, como que los conecto. Como que esa es mi forma de romper el hielo. Es como darle la gracia para que no sea monótona la clase. Señor Celaya. Muy bien, pues tan solo agradecer la simpatía, la paciencia y el buen humor de nuestros panelistas. E invitarlos ahora, me dicen, atrás, a compartirnos un rato con un almuerzo. Muchas gracias. 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 Gracias.